Como ha expresado en la línea de meta el alcalde Ramón Fernández Pacheco, Almería es ciudad de afecta para la práctica del deporte al aire libre y para la organización de eventos deportivos. Y la 23 Medio Maratón Almería 2020 ha sido un claro ejemplo. Con un espectacular sol como compañero de viaje se ha dado la salida a los más de 4.500 participantes en las distintas modalidades. Medias, 9 kilómetros saludables para atletas y a las carreras infantiles, a las que se han sumado diferentes actividades en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y en la nueva zona de ocio. El alcalde ha valorado que esta prueba está reconocida como una de las 10 mejores Medias Maratón de España y ha continuado explicando que este año tenemos una novedad, un cambio de recorrido que les acercará aún más al centro para que los corredores sientan el calor de los almerienses. Es un evento del que nos debemos sentir muy orgullosos, pues más del 20% de los participantes son de otras provincias, se alojarán en los hoteles de la ciudad y harán turismo en Almería. Y ha concluido aseverando que por eso tenemos que dar las gracias a los organizadores, Grupo Nexa, junto al Patronato Municipal de Deportes y a los patrocinadores, Diputación, La Legión y muchas empresas. Para nosotros es una satisfacción ver el ambiente tan saludable en las calles de Almería. En cuanto a las competiciones, el ganador de la Media Maratón es Bekele Shiferao Agunarf, con un tiempo de 0-1,04,57. Segundo ha sido Junkuruk Chevi, con 0-1,06,00. Tercero, Álex García Carrillo, con 0-1,06,01. En la categoría femenina, la ganadora es Candilla Samanta Tajal, con 0-1,14,55. Seguida de Neus Manchón, con 0-1,21,47. Y tercera, Fátima Azaharra Oudau Nafi, con 0-1,22,25. Las novedades de esta edición han sido todo un éxito. La celebración en la tarde de ayer de las carreras infantiles en el aparcamiento del Centro Comercial Torre Cárdenas. La modificación del recorrido, consecuencia de las obras en el Estadio de la Juventud, por lo que se ha diseñado un trazado, que acerca aún más la prueba al centro de la ciudad, pasando por las calles Juan Lirola, Plaza Santa Rita y Alcalde Muñoz, y la creación de una amplia zona de ocio junto al Palacio de los Juegos Mediterráneos, donde los corredores han podido compartir sus experiencias en la carrera y se han entregado las medallas. La carrera tiene como siempre una causa solidaria y este año se ha dedicado a la asociación Espacio Vive, que trabaja para facilitar y ayudar en el desarrollo de la autonomía personal y la integración social de las personas con discapacidad. Y como siempre, la prueba estuvo dedicada a Ramón Ruiz Andújar.